Música Yo acá tengo una pierna de cordero, es la parte trasera, el cordero es más bien un animal no muy grande, esta pesa 2 kilos y medio, esta yo la voy a hacer con hueso y todo, no la voy a deshuesar ahora aunque no sé porque bueno no entra la fuente pero capaz que la corto un poco, pero la vamos a cocinar así entera con hueso y todo. Lo primero que voy a hacer es, le voy a poner un poco de sal a todos lados, sal fina, una cantidad como para que cubra una buena cantidad de sal, la vamos a masajear un poquito, de todos lados ¿no? Que toda la pierna tenga sal. Si vos sos hipertenso y no lo querés hacer de esta forma, esta parte la tenés que obviar. Bueno, ahí está, una cantidad como necesaria para que todo tenga sal. Ahí está, la vamos a masajear un poquito, de los costados también, es muy importante esto. La carne va a solamente tomar lo que necesita. Esto ahora yo lo voy a dejar un día, o sea de un día para el día siguiente, como para que se absorba y si se tiene que desgrasar un poquito, que se desgrase, que se pierda un poco de líquido y después vamos a hacer una cocción en el horno. Yo esto ahora lo voy a dejar en la heladera, tapado con un trapo o algo solamente, mañana ya le vamos a seguir con la cocción. Bueno, acá tenemos nuestra pata, no perdió casi líquido, la verdad, entonces, ves, mirá cómo está, hermosa, ahora lo que voy a hacer es envolverla en papel aluminio, porque vamos a hacer una cocción lenta, porque necesitamos que esté bien cocida, pero que como que se desgrane la carne. corté un poquito el hueso, porque no entraba en la bandeja, entonces ahí está. la quiero tener bien envuelta, para que no se escapen los jugos, pero antes, se lo saco, voy a poner otro más acá, para las puntas. yo le voy a poner, porque esto está muy seco, un poquitito de aceite, por todos lados, esto se va a ir chorreando por todos lados, no mucho. Después, cuando salga, yo la voy a terminar de condimentar, le vamos a poner salsa barbacoa, miel, que le da una dulzura, pero ahora yo al menos, así. bien envuelta, que mantenga todos los jugos de la carne adentro, todo. esto hay que pensar que va a ser una cocción, de más o menos, dos horas, a fuego, lo más bajito que del horno, no muy fuerte, porque necesitamos una cocción suave y lenta. ya está en el horno, la parte de arriba, hora a esperar. bueno, acá ya sacamos esto, estuvo dos horas, a fuego, muy, muy bajita. esto quema todavía, vamos a sacarle todo el papel, quema mucho. bueno, se lo ve bien. yo ahora lo que voy a hacer es, lo voy a pintar con salsa barbacoa, pero vos le podes poner lo que quieras, o sea, esto es porque, bueno, a mí me gusta así, pero podes prepararte mostaza, o le podes poner ingredientes, pimentón, yo lo voy a preparar así, lo voy a pintar bien, y lo voy a poner en el horno, unos 20, 25 minutos más, sin envolverlo, sin nada, también a fuego bien bajito. esto ya se puede comer, así. yo lo que quiero, ver, de poder comerlo frío, tipo fiambre. vamos a ver si se puede. esta parte de la grasita, todo, lo pintamos. excelente, tiene un sabor, un aroma, que la verdad, que ya dan ganas de comerlo. pero vamos a poner esto en el horno, así se impregna bien la salsa barbacoa. ahí está. 20 minutos más, y después ya estamos en condiciones de ver cómo quedó. acá tenemos nuestra pata de cordero, miren el colorcito que le da, la verdad que está impresionante. un aroma, un sabor, tremendo. que así vamos a ver ahora, si la puedo probar. yo soy el que la preparé, creo que tengo. miren cómo se corta esto. se puede filetear, como si fuera un jamón crudo. todavía está caliente, pero esto se puede comer frío. mmm, qué tierno que está. ya estamos listos para probarla. esto lo voy cortando. se puede cortar así, directamente, ir fileteándolo como el jamón crudo que habíamos hecho de cerdo, pero este es de cordero. todavía está caliente, la verdad, todavía está caliente, pero miren cómo se deshace. se puede esperar que se enfríen. mmm, realmente es riquísimo esto. voy a ir moviendo, no sé si ahí se alcanza a ver cómo lo voy fileteando. mirá. se ve. así. perdón la desproligidad, estoy solo. pero mirá. se corta, es impresionante lo rico y rico que está esto. si me quedé sin palabras. la verdad, es muy, superó lejos mis expectativas de esto. realmente la superó. que así, bueno, voy a seguir comiendo unas fetitas más y lo voy a dejar enfriar y lo voy a seguir comiendo después tipo fiambre. voy a necesitar alguien que me filme. vamos a ver. lo muestro de nuevo. mirá. mirá. voy a necesitar un carmarógrafo. por favor. mmm. impresionante. riquísimo está esto. riquísimo. bueno, nos vemos en el próximo video. y. 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 y.